...fotografía de Santiago Fujimori tomando desayuno con el congresista Freddy Otárola. Esa es la fotografía. Y bueno, el Twitter ha sido lanzado ahora hace unos momentos, así que a casi una hora, ¿no es cierto? Por un tuitero que dice ser publicista y periodista, Quique Armando, ¿no? Él estaba circunstancialmente en este restaurante, en una salchichería llamada De Huacho, en la avenida Ricardo Palma, en Miraflores. Y él asegura haber estado, bueno, muy cerca a ellos, en la mesa contigua, ¿no es cierto? Y los encontró y les tomó la fotografía. Eso ha sido hoy, a las 8 y 30 de la mañana. Él, bueno, ha lanzado la fotografía, se la ha pasado a algunos medios, a algunos periodistas, que han comenzado, por supuesto, a preguntarle, ¿no es cierto? Y bueno, él asegura que es de hoy día, de la mañana, y que ha escuchado hablar a estos dos personajes de indultos y de amigos recomendados en el poder judicial. Efectivamente, los periodistas están tratando de preguntarle cómo puede sustentar eso, ¿no? Bueno, dice que no tiene ninguna grabación de audio, solamente en ese momento la fotografía, que el congresista Otárola, eso cuenta el tuitero, se molestó, ¿no? Se ofuscó. Y da a entender, me parece, como que, este... Pasó algo más, ¿no? Como que tomaron fotografías al vehículo donde estaba, las placas, qué sé yo. Lo cierto es que la fotografía ha salido publicada hoy. Y sería bueno que, en todo caso, el congresista Freddy Otárola ya debe estar enterado, ¿no es cierto?, de que esta fotografía está circulando por las redes sociales, igual es el señor Santiago Fujimori. Entonces, sería bueno, de repente, que puedan acercarse a conversar con los periodistas y explicar de qué se trata. Cristian Osorio, regresamos contigo al Parlamento. ¿Sí? Cristian. Como les digo, sería más fácil, ¿no? Los periodistas paramos ahí en el Congreso de la República y sería más fácil acercarse al juego de los pasos perdidos y conversar con los medios. Cristian. ¿Qué tal, Verónica? Regresamos al Congreso de la República y, curiosamente, ya nos encontramos con el congresista protagonista. Dejo esta fotografía, el congresista Freddy Otárola, con quien vamos a conversar y vamos a esperar sus explicaciones. Congresista, muy buenos días. ¿Usted ya ha visto esta fotografía, me imagino, que ha sido tomada y ha sido emitida por...? Bueno, es un lugar público y no entiendo el tema. Es un lugar público, una persona a la que conozco, en la que estamos... Recuerde que soy presidente de la subcomisión encargada de la reforma electoral, en la que estamos viendo temas, buscando consensos como el de la bicameralidad, el voto preferencial, que parece no lo vamos a lograr, y nada más. Lo que pasa es que viene a suspicacia el tema del intuito que viene ahora, ¿no? Por eso, la reunión no es entre el fujimorismo y el nacionalismo, ¿se podría traer sus picantes? No, yo ratifico mi posición ética, que la he hecho pública hace mucho tiempo. Creo, personalmente, que los indultos proceden únicamente en caso de derecho humanitario y de enfermedades extremadamente terminales. Y esa posición ética no la voy a variar. Entonces, ¿usted descarta que se esté tratando bajo la mesa, como han señalado algunos congresistas, el tema del indulto? En absoluto. Ni yo ni él tenemos ninguna facultad para ver estos temas. No sé qué podría aportar yo. Y le reiteré ya con claridad cuál es mi posición. Hay un tema también respecto a la elección del defensor del pueblo. Señalan que tanto el nacionalismo como Perú, posibilistas, algunos integrantes, estarían tratando de sabotear la elección que sería el próximo... Yo no creo. Yo creo que el Congreso debe cumplir con su rol constitucional. Ya están por lograrse consensos. Y creo que llegó el momento de sumar para lograr ese cambio tan anhelado por la población. Bueno, congresista, pero teniendo en cuenta que esto ya se aproxima, la elección del defensor del pueblo, ¿todavía no hay bancadas que se han puesto de acuerdo, a pesar de que hay un acuerdo de mesa directiva? No, yo creo que ya sí se ha conversado bastante. Hay bancadas que ya optaron por una decisión final. Y espero que sea una decisión unaní. Entonces, de todas maneras se va a ver el defensor del pueblo la próxima semana, a pesar de que no haya un acuerdo de bancadas. Han señalado algunos que están nombrando también a Guido Lombardi como otro de los candidatos. Sin embargo, la mesa directiva solamente ha propuesto a Walter Gutiérrez. Cómo desconocer las cualidades de Guido. Recuerda que fue un buen congresista, un periodista honesto y transparente. Pero en todo caso, yo espero y estoy absolutamente seguro que va a haber absoluto consenso, pues lo peor que podríamos hacer es pretender en lo mínimo politizar una institución que tiene que ser totalmente independiente. Bueno, se han visto informaciones, ya hay una denuncia a través de un medio de comunicación respecto a que el Moadef estaría infiltrando integrantes en las universidades nacionales. Ya se ha visto, hay una denuncia respecto a una universidad en Chile. Y ahora también están pasando aquí. Lo que hay que hacer ahí es que los partidos cumplamos con nuestro rol. Y un rol fundamental es dar la lucha política. Creo, y eso incluyo a mi partido, que estamos abandonando un tema fundamental. Ir a las universidades, ir a los sindicatos, desenmascarar al Moadef, darle la lucha política y derrotarlos no solo en el campo militar que se les está derrotando, sino también en el campo político. Una vez, yo nuevamente para que escuchen nuestros televidentes, ¿de qué se trató esta conversación, esta reunión, esta fotografía? ¿De qué se trató? No, pues simplemente una reunión con un conocido sobre temas fundamentales de consensos para las reformas electorales. Pero obviamente, ratifico, ni tengo facultad para otras cosas y mi posición ética de que los indultos se dan solo en casos de enfermedades extremadamente graves y terminales. Verónica, no sé si tienes alguna consulta tú desde Estudios. Lo que pasa es que de repente podría contarnos las circunstancias. ¿Él se dio cuenta cuando le tomaron la fotografía? A ver, me hacen una consulta desde Estudios si es que usted se dio cuenta al momento que le hicieron esta fotografía. Sí sabía que me hicieron la fotografía porque era evidente, pero hoy estoy en una reunión pública y estoy acostumbrado a que donde esté me tomen fotografías. Verónica, creo que Verónica tiene más preguntas desde Estudios. Vamos a hacerte llegar el retorno, Verónica. Un segundito. ¿Cómo está, congresista? Muy buenos días. ¿Cómo está, Verónica? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Bien, congresista, lo primero que es importante es que no se sabía si esta fotografía era de hoy y parece que sí, usted ya lo confirma y además que lo vemos con la misma ropa. En efecto, eso está clarísimo. Yo no pienso que haya más que tratar sobre el tema porque ha sido extremadamente claro. Ajá. ¿Y qué tipo de consenso se estaba tratando de buscar con el señor Santiago Fijimoni? A ver, son conversaciones generales con distintos líderes o representantes de fuerzas políticas, además de una conversación amical. Pero en todo caso, los demócratas tenemos que estar acostumbrados a conversar. Pero no era el momento de repente, ¿no? Descargo, descarto plenamente cualquier otra insinuación. Sí, la persona que le tomó la fotografía estaba en la mesa del costado y él asegura que han hablado de amigos recomendados en el Poder Judicial y de indulto. En absoluto, es una calumnia, ¿no? Que definitivamente no la vamos a admitir. Lo rechazo total y absolutamente, ¿no? Y es una cobardía que obviamente si lo dice públicamente yo voy a denunciar penalmente. Porque eso no se ha visto y no voy a permitir ninguna insinuación de esa naturaleza. Y creo que la prensa también tiene que ser seria. Y a usted le pido, antes de explotar esas informaciones, contrastar y obviamente verificar. Pero eso estamos haciendo. Eso estamos haciendo, por eso le estamos buscando y le estamos preguntando. Niego totalmente eso. No lo haría porque definitivamente no tengo ninguna facultad. No sé qué recomendados en el Poder Judicial, no sé de qué caso se podría hablar. Lo niego y lo contraigo totalmente y le pido que sea clara en evitar insinuaciones. No, no, no. Yo le estoy preguntando directamente. No hay ninguna insinuación. Ya le aclaré y doy el tema por superado. Pero solamente para precisar, porque si se trata de aclarar, también va a seguir circulando, ¿no es cierto? Entonces yo creo que también le conviene... No sé, está en su derecho. Claro. Pero ya le precisé que en ningún momento se trata de sustento. Está muy bien. Perfecto. Ya le entendí eso. Lo que yo quería preguntarle sobre estos consensos a los que usted mencionaba, que estaba tratando con el señor Santiago Fujimori, sobre la ley electoral, ¿me parece? No, no, no. Lo que estamos haciendo nosotros es conversar con distintos líderes políticos a efectos de ver si podemos hacer algunos cambios sustanciales y si hay condiciones para ello. Y por lo que he conversado, por ejemplo, un tema como el de la bicameralidad, va a ser imposible lograr consensos. Entonces hay algunas decepciones del diálogo con distintos líderes políticos. ¿Y tiene tanto peso el señor Santiago Fujimori? Porque podría haber hablado, digamos, con otros representantes políticos del feminismo parlamentario todavía. También lo hemos hecho. Hemos hablado con varios y obviamente en casi todos estamos obteniendo rechazo a este tema. ¿Y le recomendaron que era mejor hablar, digamos, con el señor Santiago Fujimori? Vamos a hablar con quienes tengan que hablar, con las personas que haya que hacerlo. Es una persona a la que conozco y hay que conversar con muchos más. Entonces, lo hemos hecho públicamente y obviamente no hay de qué arrepentirse y lo vamos a seguir haciendo. Tenga plena certeza, la democracia es conversar aún con la oposición. Claro. Justo hablando de arrepentimientos, ¿no cree usted que no era el momento de reunirse, digamos, en una salchichería con el hermano del señor que está pidiendo un indulto? Yo ya le di mi posición en relación al indulto, que lo he hecho pública, tanto en el pleno como a través de los medios de comunicación y en eso no voy a acceder. ¿No le parece poco torpe, digamos, haberse tomado desayuno con el hermano del expresidente? De ninguna manera, ¿por qué? Simplemente nosotros ratificamos en este caso nuestra posición ética. Muy bien. Muchas gracias, conversista. No se moleste. Parece que el chicharrón no ha estado muy rico. ¿Ah? No, no fue chicharrón. Ah, parecía. Otro error de la información. Ah, ¿y qué tomaron de desayuno? Bueno, eso es una cuestión muy personal. No, que ya es casi la hora del almuerzo, ya vienen los santos, pues, congresista. No se moleste, es mejor conversar, ¿no es cierto? Y aclarar las cosas. De acuerdo. Por eso que inmediatamente he venido al Congreso a yo mismo aclararlo personalmente. Muy bien. Muchas gracias por su disposición, se le agradecemos. No hay por qué. Hasta luego. Buenos días. Muchas gracias, Cristian, también por los detalles. Bueno, la foto parecía chicharrón, pero ya nos ha dicho que no. ¿Está muy bien? A mí ya me antojó de almuerzo también pan con chicharrón, qué rico. Muy bien, muchas gracias, buenos días. Nos vamos ahora a...